Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a poner al corriente de la próxima quest relacionada con el paquete de contenido actual que es Apalaquia Salvaje y que tiene que ver nada más y nada menos que con la hermandad del acero. Básicamente lo que Bethesda nos ha comentado en su último Inside the Vault acerca de esta nueva dungeon bautizada como las Madrigueras es que bajo el suelo de Harper's Ferry se construyó un sistema de túneles de alcantarillado donde solo algunos jovenzuelos y delincuentes que huían de la ley solían frecuentar en tiempos anteriores a la devastación nuclear. Sin embargo tras la caída de las bombas este sistema de túneles funcionó a modo de refugio para aquellos supervivientes que progresivamente terminaron por formar una comunidad. Las curvas vienen cuando la hermandad del acero detectó señales provenientes del suelo de Harper's Ferry y tras un intento por descubrir el origen de éstas nadie regresó. Es aquí donde nosotros los moradores del refugio 76 hemos de hallar el cadáver de un escriba perteneciente a la hermandad del acero con información acerca de este suceso y adentrarnos en estos túneles a través de una de las dos tapas de alcantarilla que podremos encontrar junto a la armería de Harper's Ferry y cerca de la autopista 65. La cuesta en sí lleva el nombre de gestión de residuos y está diseñada para ser llevada a cabo por dos o más jugadores que pasen del nivel 50. O sea sé que yo ya voy y cojo a la guerra. Se nos dice que la misión sólo se puede completar una vez pero la mazmorra en cuestión puede ser completada las veces que uno quiera. Para ambos casos se nos ha prometido que habrá un buen botín y una buena cantidad de puntos de experiencia esperándonos así que a partir de mañana día 16 partiremos hacia Harper's Ferry en busca de respuestas o como será en mi caso a que me rompan el orto sucesivamente hasta que termine babeando en algún rincón oscuro, pestilente y húmedo del subsuelo de Apalaquia. Muchas gracias por ver, like para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.